hola mi gente cómo estáis vamos a estudiar en esta sesión la segunda unidad didáctica de nuestro libro de texto de paraninfo en este caso sobre la cuarta revolución industrial aquí tenéis los contenidos de este tema los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar y por supuesto los criterios de evaluación que debéis superar de esta unidad vamos a estudiar entonces los sistemas ciberfísicos y su papel en la cuarta revolución industrial y cómo estos sistemas están transformando la industria y nuestra vida cotidiana los sistemas ciberfísicos o cps por sus siglas en inglés son la columna vertebral de la industria 4.0 estos sistemas integran elementos físicos el hardware con componentes computacionales el software y también de red aquí tenemos que mencionar varios elementos clave por un lado tenemos los sensores inteligentes que sirven para recopilar datos actuadores para interactuar con el entorno físico es decir se tratan de dispositivos eléctricos que permiten el funcionamiento en remoto y de forma programada la conectividad que permite transmitir grandes volúmenes de información y el software que facilita el procesamiento de datos y la toma de decisiones la conectividad por tanto es crucial en los sistemas ciberfísicos aquí tenemos los principales protocolos que permiten a nuestros dispositivos conectarse de forma inalámbrica y las características que los distinguen el bluetooth que lo conocéis muy bien es una tecnología de corto alcance que utiliza ondas de radio para conectar sin cables dispositivos como auriculares teclados ratones y algunos dispositivos móviles el wifi es una tecnología inalámbrica que permite conectar dispositivos a una red local como la de tu casa a la del colegio a la de una oficina tiene alta velocidad de transmisión amplia cobertura y es utilizado en una gran variedad de dispositivos la nfc es una tecnología de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos al acercarlos físicamente es rápido y seguro e ideal para pagos con móviles y otras transacciones sin contacto como las tarjetas del contactless la rfid o identificación por radiofrecuencia es una tecnología que utiliza etiquetas electrónicas para identificar y rastrear objetos sirve por ejemplo para controlar el inventario y hacer seguimiento de paquetes en logística la elección de el protocolo adecuado dependerá de las necesidades específicas de cada situación así como del alcance requerido la velocidad de transmisión y el tipo de dispositivos a conectar los cps o sistemas ciberfísicos se manifiestan de distintas formas en la industria y en la vida diaria nos podemos encontrar robots industriales para la realización de tareas repetitivas vehículos autónomos en almacenes logísticos que son capaces de desplazarse e incluso de tomar decisiones de forma autónoma sistemas de control de edificios inteligentes que controlan algunas variables como pueden ser la temperatura la iluminación la presencia de determinada cantidad de gases etcétera en estas dos imágenes por ejemplo vemos un par de almacenes automatizados que utilizan estas tecnologías para la manipulación y el transporte de mercancías si tenéis oportunidad de ver algún gran almacén os recomiendo que no desaprovechéis la oportunidad porque la verdad que son increíbles es muy importante considerar que en todo este flujo de datos que se produce es fundamental la seguridad de la red estos sistemas son capaces de controlar la fabricación de piezas analizando todos los datos que consiguen gracias a los sensores instalados en la propia maquinaria el sistema es capaz de diagnosticar predecir errores e incluso optimizar todos los procesos mejorando la productividad aquí tenemos abajo una imagen de hedi lamar actriz austríaca que fue también una pionera la ingeniería al desarrollar junto a george ante él un sistema de comunicación secreto que utilizaba el salto de frecuencia para evitar interferencias esta innovadora técnica sentó las bases para las tecnologías inalámbricas modernas como el como el wifi y el bluetooth aunque su talento como inventora fue subestimado durante décadas por aquello de género hedi lamar es hoy reconocida como una de las mentes más brillantes del siglo 20 aquí tenemos también algunos ejemplos de sistemas ciberfísicos como la utilización de drones que cada vez se utiliza más en muchísimos entornos en agricultura o en seguridad por ejemplo la domótica en los hogares que permite mejorar la seguridad el bienestar y automatizar algunas tareas como por ejemplo las persianas que se bajan con la presencia del sol o aparatos que se programan o se activan de forma remota también instrumentos médicos y quirúrgicos que permiten realizar intervenciones hoy en día incluso existiendo kilómetros de distancia entre el cirujano o la cirujana y el paciente y por supuesto las maravillosas prótesis biónicas perfectamente adaptadas a pacientes que han sufrido mutilaciones muy graves los sistemas ciberfísicos son el principal recurso que necesita la denominada industria 4.0 para la fabricación inteligente todos los procesos se realizan gracias al internet de las cosas la inteligencia artificial la robotización de la maquinaria y el análisis de un volumen ingente de información que se intercambia de forma permanente la nube juega un papel fundamental en nuestra industria 4.0 ya que permite el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos la conexión entre personas maquinaria y sensores y la robótica en la nube para la realización de tareas más eficientes gracias al menor consumo de energía un ejemplo pueden ser los vehículos sin conductor que usan la nube para almacenar toda la información que les permite funcionar de forma autónoma como ya sabréis la tecnología basada en la nube también tiene que abordar algunos desafíos muy importantes por un lado y las posibles brechas de seguridad y la protección de la privacidad de los datos y también posibles retrasos en la comunicación entre las máquinas robotizadas cuando la red no funciona a la perfección que además se agrava conforme crece el volumen de datos a manipular por otra parte tenemos que mencionar las nubes de sensores o redes de sensores inalámbricos los mencionados actuadores son otro sistema ciberfísico son sensores autónomos distribuidos en un espacio concreto para monitorizar por ejemplo condiciones físicas o ambientales como temperatura sonidos presión sistemas de asistencia sanitaria o automatización industrial la automatización por tanto es un pilar de la industria 4.0 se implementa para la realización de tareas repetitivas por parte de computadoras máquinas o robots ello implica un ahorro de costes en mano de obra la labor del humano se ve restringida a la supervisión mediante un panel de control el proceso de transformación digital de las empresas es la primera consecuencia de esta cuarta revolución industrial que tiene como principal objetivo el ahorro de tiempos en la realización de tareas veamos por tanto algunas de estas ventajas por un lado la mayor productividad y precisión el ahorro de costes la mejor en la seguridad laboral y mayor flexibilidad porque los sistemas automatizados se pueden aumentar o reducir fácilmente para adaptarse a los cambios del mercado pero como ya sabéis nada es perfecto y también existen importantes desventajas nos podemos encontrar con posibles pérdidas de empleos con altos costos iniciales con una alta dependencia tecnológica también se puede dar un menor contacto directo con la clientela con toda la pérdida de información relevante que ello conlleva y también y no menos importante una posible pérdida de habilidades humanas entre el personal y un aumento de su dependencia de los sistemas automatizados la interrelación entre el mundo físico y el virtual se refiere a la relación que se establece entre las máquinas que recogen los datos y los humanos que trabajan con esas máquinas en una empresa de que digitalizada nos encontramos con pantallas sensores botones teclados un sinfín de dispositivos digitales que las personas trabajadoras deben de saber manejar por lo tanto aparecen conceptos como la realidad virtual que permite interactuar con la máquina gracias a dispositivos que se montan en el cuerpo del usuario y que generan la sensación de masa de forma de movimiento y de esta forma se puede aprender a usar una máquina sin miedo a estropearla por ejemplo la realidad aumentada que gracias a visores especiales permiten ver algo que aparece de forma mágica junto a nosotros y la realidad mixta que combina tanto la realidad virtual como la realidad aumentada esto permite por ejemplo interactuar con una máquina que está en otra ubicación manejándola de forma remota esto también se lo denomina gemelo digital como ya podéis imaginar en la actualidad la formación de las personas trabajadoras es fundamental en este contexto cada vez más digitalizado tanto la realidad virtual como la realidad aumentada pueden aportar numerosas ventajas en la empresa ya que facilitan la formación de las personas en el manejo de nuevas máquinas por lo tanto se pueden ahorrar coste de desplazamiento se reducen notablemente los riesgos de manipulación mientras se aprende y se evita el deterioro de la máquina por un uso incorrecto si sabemos que la realidad virtual está transformando la forma de trabajar y la de aprender nos permite entrar en un mundo de infinitas posibilidades pensamos exclusivamente en el entorno empresarial facilita el desarrollo de habilidades y la capacitación de los profesionales minimizando los riesgos facilita la creación de prototipos virtuales evitando costes innecesarios de un modelo físico real que necesita ser probado la realidad virtual también permite a la clientela vivir experiencias sobre un producto antes incluso de comprarlo también permite a las empresas realizar reuniones de numerosas personas que no necesitan desplazarse de unos centros de trabajo a otros fomentando de esta manera la colaboración entre ellas también la visualización de datos en 3d facilita detectar tendencias y tomar decisiones y debemos incluir que está mejorando la forma en que se ofrecen todo tipo de servicios lo cual facilita el éxito del producto la industria 4.0 supone muchísimas oportunidades y mejora de expectativas para las empresas entre otras cosas se puede fabricar de forma casi instantánea productos que antes podrían llevar meses y enormes costes de producción la denominada fabricación aditiva por ejemplo se trata de imprimir en 3d y se utiliza para crear un objeto a partir de un modelo que se ha diseñado digitalmente la industria 4.0 permite conectar a todas las partes que están realmente interesadas en un recurso para la sostenibilidad y el crecimiento futuro la migración a un entorno 4.0 consiste en trasladar aplicaciones y todos sus datos asociados de un entorno a otro más moderno la modernización tiene como objetivo actualizar o transformar las aplicaciones para aprovechar las últimas tecnologías y mejorar con ellos su funcionalidad esta migración tiene como objetivos fundamentales aumentar la eficacia reducir costes de producción y por supuesto mantener e incluso mejorar la productividad en la industria estos procesos de modernización y digitalización se realizan para conseguir por un lado mejorar la eficacia ya que por ejemplo el internet de las cosas la automatización y la inteligencia artificial pueden mejorar notablemente la eficiencia en muchos procesos empresariales reduciendo tiempos y mejorando la calidad de productos y servicios aumentar la flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado y a las necesidades del cliente mejorando de esta forma también su competitividad también mejora en la capacidad de toma de decisiones ya que la tecnología de análisis de datos facilitan el proceso de aportando más cantidad de datos y mejores analíticas mayor seguridad en los sistemas empresariales porque se reducen los errores humanos y se aumenta la resistencia ante ciberataques también la mejora de la experiencia de clientes más personalizada y de mayor calidad lo cual también ayuda a aumentar la fidelidad del cliente no podemos dejar de mencionar la mejora de la colaboración entre las personas trabajadoras y las distintas áreas de la empresa lo cual también repercute positivamente en la innovación y en la productividad y por último la mejora de la eficiencia de la gestión de inventarios unido a una menor de necesidad de mano de obra implica finalmente una evidente reducción de costes la industria 4.0 también busca la sostenibilidad y pretende producir de forma eficiente y minimizando el impacto ambiental trata de reducir el consumo de energía y utilizar más materiales reciclados persiguiendo de esta manera reducir las emisiones de carbono herramientas como la inteligencia artificial y el procesamiento de datos en tiempo real permiten a las empresas aumentar la productividad optimizar procesos y mejorar el crecimiento económico la fabricación inteligente también considera y analiza la cadena de suministros se determinan rutas de transporte que minimicen el impacto ambiental se detectan contaminantes en las materias primas gracias a sensores de filtración inteligentes se diseñan industrias y comercios con arquitectura sostenible se protege mejor la salud y el bienestar de las personas trabajadoras aquí veis por ejemplo un par de trabajadores que están diseñando un parque eólico en 3d a través de un software y que están visualizando además también cómo puede ser el resultado gracias a la realidad aumentada si hacemos un resumen de ventajas y desventajas de esta cuarta revolución industrial podemos señalar como ventajas la personalización de productos y servicios según las preferencias y necesidades de los clientes mejor calidad de productos y servicios gracias a la mayor eficiencia de la producción y sobre todo de la mejora de los procesos de control de calidad una entrega más rápida que ayuda a mejorar la experiencia de compra mayor transparencia en el proceso de producción que ayuda a aumentar la confianza y la fidelidad del cliente mayor seguridad de los productos gracias a la mejora de la gestión de calidad y también un mejor servicio post venta con servicios de mantenimiento y de reparación bastante más eficientes pero también hay algunos riesgos o desventajas aquí a la derecha podemos ver los mayores beneficios siguen siendo para fabricantes accionistas inversores e innovadores favoreciendo en cierta medida la desigualdad también aumenta la demanda de trabajadores o trabajadoras que son muy cualificados en detrimento de personas con menor formación otra desventaja pueden ser los posibles riesgos de brechas en ciberseguridad y que se pirateen datos también las interrupciones en las industrias tradicionales derivado de la elevada competencia de proveedores muy tecnológicos por ejemplo pensad en la competencia que hace airbnb a los hoteles tradicionales o la competencia que hace en la actualidad amazon al pequeño comercio no se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos y finalmente debates éticos como el generado por la irrupción de la inteligencia artificial y las exponenciales automatizaciones fijaros que cada vez nos atienden menos personas y utilizamos más máquinas en nuestras compras cuando vamos a una gasolinera con autoservicio o vamos a establecimientos como ikea y carrefour y ya nos encontramos cajas de autopago no bueno como conclusión podemos decir que la cuarta revolución industrial está transformando radicalmente nuestra forma de producir y de vivir aunque presenta desafíos las oportunidades para la innovación y el progreso son inmensas como futuros profesionales que sois es crucial que comprendáis estas tecnologías y que estéis preparadas y preparados para adaptaros a un mundo laboral en constante evolución pues bueno chicas y chicos con la portada de nuestro libro finalizamos esta unidad espero que me trasladéis todas vuestras dudas sobre los contenidos que hemos visto muchas gracias por vuestra atención chao